¿Está bien? ¿Está todo bien? Bueno, me alegro Me alegro, sí Igualmente, bueno, yo casi Bueno, igualmente, pero todo Muchísimas gracias, gracias, chau, chau ¿Quién era Sara? Sara se llama ¿Qué? ¿Por las Pascuas te llamó? ¿Eh? ¿Te llamó por las Pascuas? Sí Esta casa grande en el frente, ¿viste? Para comprar un medio para la hija Tiene casi, de fondo, casi 100 metros ¿Y vive ahí? La hija vive ya, sí, con el marido ¿Y el río y beños, a ver? ¿Viste? ¿Viste?